¿Qué es el vicepresidente de la Comisión Europea? Es el representante de la truica que ha destruido los derechos sociales y sindicales más básicos. Primero, por lo tanto, queremos manifestar también la sorpresa y la crítica porque se ha suspendido la sesión plenaria del Parlamento de Gasteiz. Parece ser que es más importante recibir a este personaje y dar la bienvenida y oírle, escucharle, en lugar de trabajar para dar una respuesta a las prioridades y necesidades que tenemos la ciudadanía en esta situación de crisis que vivimos. En Euskal Herria no queremos la truica, está claro. No aceptamos los recortes e imposiciones y rechazamos acuerdos como la TTIP, que supone la destrucción de nuestra industria y nuestra economía. En Euskal Herria no damos la bienvenida a quienes niegan los derechos y la soberanía de los pueblos. Y esto es lo que representa la truica. Y a Chivildo quiere hacer por ello un llamamiento a toda la ciudadanía para tomar parte de la campaña de Euskal Herria y Paríes, que convoca una concentración ante la visita de Jerky Katainen el próximo jueves, 26 de febrero, a las 11, frente a Euskaldun a Jaureguia. Por eso decimos claro, no al plan Junker, fuera de la truica y queremos una escolaría liberada. Es que ricas.